Ae Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba para bailar Rumba, rumba para bailar Rumba, rumba pa' 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 bailar Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar 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 Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Ruma, ruma 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 pa' bailar ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae!